Alumnado y profesorado de la Escuela Municipal de Vintura Antonio León de Nerva, acompañado por familiares de alumnos, han disfrutado de una enriquecedora excursión a Sevilla con diferentes visitas a CaixaForum, Museo de Bellas Artes y Facultad de Bellas Artes gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva. Bueno, pues buenos días. Acabamos de llegar ahora mismo a Sevilla, las instalaciones de CaixaForum, en una actividad enmarcada dentro de los actos que celebra la Escuela Municipal de Pintura. Venimos casi 45 o 46 personas, entre alumnos y acompañantes. Vamos a visitar en primer lugar dos exposiciones de aquí de CaixaForum, después nos desplazaremos al Museo de Bellas Artes y por la tarde, por unas gestiones del técnico de cultura, hemos tenido la suerte de visitar la Facultad de Bellas Artes. Vamos a entrar dentro de algunas de las clases que estarán impartiéndose en las modalidades de pintura, escultura y bueno, yo creo que va a ser una jornada más que interesante y didáctica para todos los alumnos de la Escuela de Pintura. Como bien sabéis, las condiciones del Ayuntamiento no son las mejores, pero bueno, gracias a la concertación con Diputación, pues hemos podido organizar este viaje. Darles las gracias a las profesoras de la escuela por su implicación y esperemos que pasemos un día lo más agradable posible y que sea de gran interés para todos. La primera de las visitas programadas se ha realizado al Centro Cultural CaixaForum de Sevilla para deleitarse con la exposición 19, el siglo del retrato, colecciones del Museo del Prado. El tipo de visita que van a hacer ellos es una visita que se llama dinamizada porque voy con un carro y vamos sacando materiales, para hacerles a ellos también entender un poquito mejor y de forma más práctica el tipo de obras que vamos a ver. La exposición es una colaboración entre la Fundación La Caixa y el Museo Nacional del Prado. Todo lo que tenemos ahí dentro viene del cuadro del Prado, tanto pinturas como estructuras como fotografías, y ellos lo que van a ir haciendo es un recorrido para entender por qué nos retratamos, para qué nos retratamos en contexto del siglo XIX, pero también de cara a la actualidad. El siglo XIX consolidó el retrato como una de las fuentes más prolíficas para la representación del cambio social. La exposición presenta un conjunto inédito del fenómeno retratista en el preámbulo de la modernidad. En el siglo XIX el retrato fue un género en auge, especialmente por el crecimiento de las clases burguesas. Al mismo tiempo, la aproximación de las artes al realismo llevó a representar las efigías con un naturalismo cada vez mayor. Sin embargo, no dejan de verse algunas convenciones que, incluso en la fotografía, denotan la utilización de procedimientos y códigos que esta exposición permite identificar e interpretar. En esta visita lo que vemos es un recorrido a través del retrato del siglo XIX y entendemos por qué tuvo tanto auge en esta época. Y lo vamos a ver a través de siete salas, siete temas, que son imagen del poder, descubrimiento de la infancia, identidades femeninas, identidades masculinas. Luego vamos también a descubrir los retratos y autorretratos de artistas, retratos de escritores, músicos, actores, y terminaríamos con estudios de artistas. Todo este recorrido nos permite entender la importancia que tuvo el retrato en esta época y por qué fue la manera de comunicar la importancia que tenían los reyes y la burguesía. Se trata de la primera muestra que se organiza en España dedicada monográficamente al retrato del siglo XIX en todas sus manifestaciones y técnicas. Pintura, escultura, medallística, miniatura, acuarela, dibujo, agua fuerte, litografía y fotografía. Esto es posible gracias a la riqueza y variedad de las colecciones del Museo Nacional del Prado. Tras la exposición a CaixaForum, según la Expedición Nervense, giró visita al Museo de Bellas Artes de Sevilla, creado por Real Orden del 17 de septiembre de 1835 como museo de pinturas. En 1839 se escoge, de entre varios edificios conventuales desamortizados, el de la Merced, la actual sede, inaugurándose oficialmente en 1841. Hoy es considerada una de las pinacotecas más importantes de España. Es un museo fundamental para conocer tanto la pintura barroca sevillana, especialmente de Zurbarán, Murillo y Valdés Leal, como la pintura andaluza del siglo XIX. El Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge un fragmento grande de la historia del arte sevillano, desde el siglo XIII-XIV hasta comienzos del siglo XX. Vamos a ver los grandes maestros que tuvo la pintura sevillana, como Zurbarán, Murillo, algunas obras de un joven Velázquez, y luego otras obras de maestros como el greco, Goya, o toda esa pintura costumbrista del siglo XIX. Es decir, es un recorrido por la historia del arte sevillano con algunos referentes nacionales e internacionales en el que se puede ver cuál fue el papel que jugó la Escuela Sevillana de Pintura en la historia del arte española. El origen de la colección se encuentra en las obras procedentes de conventos y monasterios desamortizados, razón por la que el grueso de la obra es pintura religiosa, mayormente del barroco sevillano. Afortunadamente, ya desde finales del siglo XIX comienzan las donaciones. En las últimas décadas se ha incrementado la colección por las adquisiciones públicas de la Administración andaluza y las donaciones efectuadas por descendientes de artistas de primeros del siglo XIX. Y ahora mismo estamos en el Museo de Bellas Artes, yo creo que es cita obligada para venir, no una vez, sino muchas veces. Este año nos queremos centrar un poquito en el barroco sevillano, en la figura de Murillo, de Zurbarán, y luego terminaremos en la Facultad de Bellas Artes. Siempre nos gusta en estas excursiones que haya algo práctico, algo que vean ellos que el arte no llega solamente a la pintura, al dibujo, vamos a tener la oportunidad de que nos abra varias clases, no sabemos cuál todavía, pero cualquiera de ellas seguro que nos le van a sorprender, ya que hay muchísimas disciplinas. Y nada, estamos muy contentos este año, tenemos tres clases de pintura, la primera, la primera muy peque, pero estamos intentando que ellos experimente, que desarrolle técnicas, que sigan practicando esa creatividad. El segundo grupo son un poquito más grandecitos, estamos centrándonos más en las técnicas que le acojan mucho más los conceptos. Y después los mayores, que este año le han dado por la creatividad y estamos sorprendidos de que uno se va nutriendo de al lado y este año está siendo un año espectacular para los mayores. Así que nada, esperemos que el resto del día que nos queda es estupendo. La colección de pintura del Museo de Bellas Artes de Sevilla es reflejo de la evolución de la Escuela Sevillana, que cuenta con una trayectoria homogénea, continuada y con altos niveles de calidad a lo largo de los siglos. En este recorrido sobresale notablemente el periodo barroco, con una amplia presencia de los grandes maestros de la ciudad, como Francisco de Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo o Juan de Valdés. La excursión a Sevilla finalizó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, uno de los centros de formación artístico más señores de España, que ofrece dos títulos de grado, uno en Bellas Artes y otro en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, al mismo tiempo que contempla su oferta de posgrado a través del programa de doctorado en Arte y Patrimonio, que da continuidad al Máster Universitario en Arte, Idea y Producción. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer ahora mismo es daros la bienvenida a la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, ¿vale? La facultad, bueno, espero que muchos de los que estáis por aquí, ¿no?, que sois futuros artistas, allí en la Escuela de Arte de Nerva, pues vengáis por aquí, cuando seáis un poquito más mayores, ¿no? ¿Quién va a venir? ¿Quién tiene claro que va a venir? Mira, mira, algunos. Muy bien. Bueno, pues aquí, esta facultad, que ahora es facultad, antiguamente fue escuela, antes de ser escuela fue también como una institución de arte que la fundó Murillo, Valdez Leal y Herrera Almozo, son tres pintores muy famosos, y bueno, pues desde entonces, digamos, que viene esta facultad funcionando. Y ahora mismo, pues aquí se imparte pintura, que a lo mejor es lo que más os suena a todo, ¿no?, o más os llama la atención, pero hay también restauración, hay un grado de Bellas Artes en el que se hace pintura, escultura, diseño, grabado, ¿vale?, todo lo relacionado con el arte en general, y otro grado para restauración, para quien, en vez de pintar o de crear, quiera curar o poner, como los médicos ponen buenas a las personas, pues los restauradores ponen buenas a las obras de arte, ¿no? Pues eso también se estudia aquí, ¿vale? Entonces, pues podéis venir tanto para ser artista como para hacer restauraciones. Vamos a hacer, aquí se pinta, se dibuja, se modela, se esculpe en madera, en otros materiales. Ahora mismo se hace de todo, hasta performance. Vamos a ir a una clase de performance. ¿Sabéis lo que es performance? Pues performance es una forma de expresión artística en la que, además de pintar o de modelar o dibujar, pues se puede hacer cualquier otra cosa, con el cuerpo, con la palabra, ¿vale? Es una expresión artística totalmente libre. Vamos a ir al aula a ver qué están haciendo allí, no sabemos lo que nos podemos encontrar, ¿vale? Y, bueno, nada más. Aquí, pues, es una carrera universitaria muy divertida, digamos, para el que verdaderamente le gusta el arte, ¿no? Porque estamos haciendo algo muy vocacional, que nos gusta. Si os gusta pintar, pues aquí vais a profundizar en eso, ¿no? Pues vamos a ir ahora a ver algunas aulas, ¿vale? Y a ver, vamos a ver un aula de dibujo, en el que están dibujando estatuas clásicas de escayolas y demás. Otro aula de imagen digital, donde están trabajando de forma digital con ordenadores, ¿vale? Con Photoshop, con cualquier programa de creación digital. Al aula de performance también, y vamos a intentar entrar en el aula de grabado. ¿Sabéis lo que es el grabado? ¿O cómo se hace el grabado? El grabado se trabaja unas planchas, hay distintos procedimientos, ¿no? Se graba, se trabaja la plancha y esa plancha, con unas máquinas grandes que vamos a ver allí, se estampa y se imprime en el papel, ¿vale? Es un proceso también muy antiguo y muy bonito y muy interesante de realizar, ¿vale? Esta facultad ha pretendido conjugar en sus planes de estudio el aprendizaje de las técnicas más tradicionales de producción y restauración artística, signos inequívocos de nuestra identidad, con los procedimientos tecnológicos más avanzados en la actualidad, completando la formación de sus alumnos con una sólida formación teórica en torno al concepto de arte y su evolución histórica. De esta forma, pretenden ofrecer una instrucción integral teórico-práctica que, partiendo del pasado, se proyecta decididamente en el futuro. Hola, buenos, Fernadas. Esta es la tercera visita de la excursión de este año, que hemos querido traerlo al alumnado de la Escuela de Pintura a la Facultad de Bellas Artes, porque queríamos que fuese algo más dinámico, ya que queríamos, o algún taller, o que visitaran algo relacionado a algo más vivo, que vieran directamente cómo se trabaja. Y qué mejor sitio que la Facultad de Bellas Artes, donde hemos trabajado tanto Mari Carmen como yo, que ha cambiado bastante, desde luego, por lo menos desde mi punto de vista, y de Mari Carmen, más todavía creo, que terminó antes que yo. Y nada, pero bueno, el ver la esencia, que no se pierde, que es una de las facultades más importantes de España, con respecto al arraigo del dibujo, de la enseñanza de los plásticos, aunque también haya asignaturas más digitales, que también pasaremos a ver, según nos han comentado, pero eso, el ver cómo trabajan con los caballetes, con las esculturas del vivo, cómo miden, cómo aprenden a medir con los pinceles, cosas que también nosotros trabajamos en el aula, poco a poco con el alumnado. Y pues que los pequeños, pues que se animen poco a poco con los años a ver si quisieran venir y seguir nuestros pasos. Y quién sabe, a lo mejor que sean profesores también de aquí, de la facultad, o de institutos, o de otro tipo de asuntos relacionados con el arte. Por otra parte, su oferta educativa trasciende el ámbito académico para adelantarse en la vida cultural de la ciudad, a través de la organización de exposiciones y múltiples actividades culturales, y de interacción social, fomentando las prácticas externas, la cooperación al desarrollo y las relaciones internacionales. Para todas estas tareas, y contribuir al avance del conocimiento artístico, cuentan con el compromiso y la colaboración de todo el personal del centro, profesores, alumnos y personal de administración y servicios, impulsando entre todos un compromiso de calidad e innovación. Pues a mí me ha parecido súper chula, he estado en el museo, que ha sido muy entretenido y de todo, y al principio estuvimos con una mujer que nos ha estado explicando toda la historia de esos cuadros y de todo, y a mí es lo que más se me ha pasado volando, porque ha estado súper chulo y de todo, y aquí en la facultad de Bellas Artes me encanta, es que voy a venir aquí seguro. A mí también me ha parecido muy bonita y me gustaría volver a verlo. A mí lo que más me ha gustado ha sido hacia el museo y todo, porque ha estado súper chulo, y además al principio nos explica muchas cosas, y ha estado súper bonito, y me ha encantado. A mí lo que me ha gustado ha sido la facultad de Bellas Artes, porque me encanta lo que hacen, y es súper interesante, las máquinas, las pinturas, súper guay. A mí lo que más me ha gustado es la facultad de Bellas Artes, porque me encanta lo que hacen, y es súper interesante todo lo que hacen. Bueno, yo creo que esta es una experiencia que es inolvidable, y el museo ha estado muy bien, todo, y me ha encantado. A mí lo que más me ha gustado ha sido la facultad de Bellas Artes, porque es que aquí me encanta todo lo que hacen, las máquinas, las pinturas, cómo enseñan, todo. Y a mí, cuando hemos ido al primer museo, me ha encantado, porque cuando nos han ido enseñando la sala, eran cuadros muy bonitos, y cuando hemos venido para acá, me encanta, porque hacen cosas muy guays cuando hacen los dibujos. Y me ha encantado esta experiencia, la volveré a hacer todos los días, me encantan los cuadros que hacen, después de un proceso tan largo, sale espectacular. Pues yo soy Carla, y me ha gustado mucho la técnica que utilizan para dibujar, y me encanta el dibujo. Buenas tardes, hoy hemos pasado un día con la Escuela de Aventura bastante interesante. Hemos visitado el Caixa Forum, con una exposición muy diversa, con distintos aspectos, una exposición que ha terminado muy bien. Y luego hemos ido al Museo de Bellas Artes. La verdad que yo, personalmente, yo era la primera vez que he ido a ese museo, y la verdad que es digno de ver. Donde nos podemos encontrar con pinturas desde el 1400 hasta el año 2000. Incluso donde hemos pinturado en nuestro pintor Daniel Vázquez Díaz. Hay dos cuadros de él, muy representativos de él, con su pintura, sobre todo con Los Toreros, que era algo que él pintaba muchísimo. Hay un cuadro que se titula, que más llama la atención, por el título, que es La muerte del maestro, y él tiene un cuadro, como todos sabemos, que es La muerte del torero. Luego hemos almorzado, nos hemos comido una buena torrilla con el café, y luego, pues, estamos aquí ahora mismo en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, la estamos visitando, y la verdad que la visita es bastante interesante. Donde estamos viendo, pues, las distintas formas de trabajar, de trabajar en arte, en pintura, en escultura, en digital, y todo su proceso. Y la verdad es que es muy bien, está todo muy bien. Así que yo apoyo a todo el mundo a que siga para adelante en nuestra escuela de pinturas. Mi experiencia en la escuela de pintura es fantástica, porque aparte de que puedes liberar toda tu creatividad y poder dibujar y pintar, el año que viene esperemos que entre la escultura también, y podamos desarrollar toda nuestra creatividad. Es verdad que es parte de una familia, porque la convivencia entre todo el grupo es fantástica, y la verdad que nos llevamos súper bien, y hacemos estos actos de convivencia fantásticos. Las profesoras son maravillosas, y es una experiencia. Invito a todo aquel que, aunque crea que no sabe dibujar y crea que no tiene creatividad, que lo intente, porque la verdad es que se puede descubrir cosas muy maravillosas. De la excursión que hemos hecho hoy, lo que más me ha llamado la atención ha sido el Museo de Bellas Artes, que me ha sorprendido muchísimo, me ha encantado la visita, y además me ha sorprendido porque está aquí muy cerca, nunca la había visitado, y me ha gustado muchísimo. En definitiva, una jornada muy enriquecedora en la que tanto alumnado y familiares como profesores de la Escuela Municipal de Pintura Antonio León de Nerva han disfrutado del arte como denominador común.